Pero sí que te voy a decir algo, ¿vale? Eh... Quiero que quede muy claro. A mí, mi ex-mujer, Rosita Brasco, me denunció por violencia de género. Violencia física y psicológica. Y he sido absuelto. Que se entere España entera. Absuelto. Voy a tomar medidas judiciales contra ella. Y la voy a llevar a un juzgado. No voy a volver a pasar de nuevo por tres años de calvario que he pasado metido en mi casa. Con la cabeza agachada, porque me daba vergüenza salir a la puerta de mi casa porque me había señalado. ¿Entendéis? Me había señalado con la etiqueta que se le puede poner hoy en día en la actualidad a un hombre de la peor forma posible. En mi vida, en mi vida, en mi vida, le he faltado el respeto a la madre de mis hijos. Ni la he tocado con un dedo. Voy a llevarla al juzgado y me voy a querellar contra ella. Mi familia entera no va a volver a pasar de nuevo esto. Estoy preparado para lo que ella hable de mí. Estoy preparado con la armadura puesta, con los cargadores puestos. Y que sepáis una cosa. No tiene la verdad absoluta.